Tu angelito soy yo, tu angelito soy yo Tu angelito soy yo, tu angelito soy yo Ahora sí, todo el mundo tiene que cantar esta canción Y todo el mundo tiene que cantar esta canción Y todo se nos ha vencido Este es el libro de la bodanchera de nuestros papás todo el día La mano que va tan fuerte ¡Ey! 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 Ya te dije, ya te dije Por quererte, por amarte, por deseo